bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es un resumen de mis primeros 30 capítulos en 7 days to die espero les guste esto comienza ahora ok amigos comenzamos con frío vamos a ponernos nuestro abrigo y bueno hoy es día 13 acabamos de regresar de la ciudad que tenemos para hoy hoy en la noche pues no es la horda sino que es en la horda del día siguiente el día siguiente es 14 y bueno hoy vamos a avanzar un poco la estructura subterránea ahorita en la noche y por la mañana pues vamos a ir a conseguir más materiales si yo creo que no sé si nos tenemos que mudar allá abajo bueno vengan para acá muerta perfecto y tú dónde vas vamos a terminar de sacar lo que estaba haciendo aquí en los en las forjas y estaba calculando para lograr llevármelo y vamos a poner un suelo aquí y ya me lo puedo llevar no aquí vamos a poner la mesa de trabajo no perfecto ok aquí vamos a tener las forjas no perfecto aquí no perfecto y ahora vamos a hacer cemento no y vamos a hacer algo aquí no y vamos a llenar quitando de madera dónde van a estar toda la protección verá protección protección y vamos a sacar esto de aquí Ese puto rojo del cielo. Ya viene la borda, ¿no? Bueno, son las 10 menos 3, estamos esperando a que comience la borda con la noche, y bueno, nuestra segunda borda y comenzamos con borda 2. Ok, ¿por dónde vendrán? Por aquí, por aquí viene, ¿no? Sí, ya viene por aquí. Muerto. Muerto una. Muerto. Niña, muerto niña y nuevo level. Muerto. Muerto. Y a ver, ¿dónde están? Me quedo la intriga de dónde están estos benditos buitres, ¿eh? Bueno. Escasos a dos minutos. Creo que si va... Ah, ¿vienes todavía tú? Y es de mañana. Horda superada, señores. Y... Concluimos. ¿Qué es lo que nos ha dado la horda número 2, la horda número 2. Y tengo la ubicación de otra nueva ciudad Que está, si no estoy mal Está atrás del vendedor Entonces hoy a las 7 de la mañana Pues vamos a salir Solo les voy a mostrar Todavía no he reparado nada aquí de la horda Sino que me dediqué directamente A trabajar En la parte de nuestra estructura subterránea Ahí está la entrada principal Y como se paró de momento Pues ya hay Unas cuantas filas ya de De concreto Aquí está bien sacada Ahí está nuestra puerta ya chapada Y bueno Esta era la idea, ¿no? Tener Aquí Estos pilares Para poder Pues por cualquier situación que se dé Que logre ingresar los zombies Pues Atraerlos hacia aquí, ¿no? Y esta es la Esta es la fase ya casi que final Con respecto A las paredes y protección O para no dar cuenta Pues ya tengo Una estación química Tengo las dos forjas Bueno, vamos a encaminarnos Hacia el vendedor Que abra las 6 Y luego la ciudad Me vendría bien Encontrar otro vendedor, ¿no? Por el momento Solo he encontrado uno Están algo raro los zombies Esta es la versión Pues ya Me acabo de dar cuenta Que es la 16.4 V8, ¿no? No tienen los mismos movimientos Eso es lo que yo Logro percibir Pero vamos a A seguir evaluando, ¿no? Joe ¿Estás aquí, Joe? Hola, loco ¿En serio? Teoría La ciudad Estaba Para allá, ¿no? Vamos A la ciudad Muerto, lobito Aquí está una Una iglesia Bueno, vamos Vamos a estar aquí Ahí hay otra Bueno, vamos a inspeccionar Aquí la ciudad Teniendo cuidado Vamos a ver Estamos buscando Armamento Shotgun Messiah Perfecto Wow Bueno, ¿qué tendré aquí? 22 de papel, ¿en serio? Vamos a hacer juntar la ciudad, ¿no? Creo que estamos mejorando en cuanto a ciudades, y esta tiene un montón de iglesias, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Fire Station, ah bueno, estación de bomberos, qué guapo la estación de bomberos, ¿ah? Visita la estación, realiza, todavía mucho, ¿no? Ok, vamos para allá, ok, logro desbloqueado, Neil Armstrong, bueno, vamos a ver qué nos podemos llevar, primero para vender, ¿no? Bueno, me voy a dar esto. Este es el de la cerveza, ¿no? Porque vamos a comprar este. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno. Así. Ven por el caminito. Y llegamos rápido a nuestra casa, ¿no? Ya salió ya en todo, ¿no? Bueno, vamos a meter esto. Así es, amigos, estamos aquí realizando trabajos en nuestra estructura. La estructura definitiva, pues, que vamos a tener una especie de jaula. Ya tengo aquí los bloques para poder empezar a poner el techo. Y, pues, bueno, ya estoy quemando hierro, ya estoy haciendo los pinchos. Y quería compartirles, pues, que ya vamos a poner ahorita el techo. No lo voy a cerrar de completo, pues, todavía tengo que hacer labores de excavación aquí. Pero para que ustedes estén anuentes de cómo estamos haciendo la estructura definitiva, pues, quería mostrárselo, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí a poner los bloques para poder poner el techo, ¿no? Vamos a poner este aquí, que este va a ser el último techo, si no estoy mal, ¿correcto? Y empezamos aquí, ¿no? Ok. Nos falta el de aquí. Y nos falta el de aquí, ¿no? Son dos. Por el momento así va. Prácticamente aquí a la altura de la capa menos treinta y cinco. Aquí abajo. Pues es capa cuarenta, ¿no? Y a la altura de la capa menos treinta y cinco, pues, vamos a tener un espacio de caída de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por siete, o sea, siete de cada lado, ¿no? Y de la treinta y seis para abajo van a haber solo cuatro donde van a estar, pues, los pinchos, ¿no? Es la una y veinticuatro de la mañana. Vamos a delimitar el cuadro saliendo a la superficie para saber de qué punto a qué punto hay que empezar a acabar para que se caiga todo esto de encima, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí. En una esquina. Vamos a ir subiendo. Hasta llegar a la superficie, ¿no? Bueno, vamos a darle para allá. Aquí está, ¿no? Sí, aquí está. Ok. Ok, ya está delimitado dónde va a caer, ¿no? Bueno, les voy a mostrar aquí mi entrada. Bueno, una de las entradas que tengo, lo que acabo de hacer, ya que la anterior, pues, va a desaparecer, ¿no? Y bueno, ya tenemos delimitada la zona y ya podemos empezar a acabar, ¿no? Vamos a acabar aquí. Miren cómo sube la experiencia. Solo miren, chequen esto. ¿Vieron cómo sube? Está pelotísimo esto, ¿no? Bueno, es mediodía y se vino una horda ahorita, ¿no? Ya están allá los pinchos, creo que voy a subir. Venga, 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 para acá. Venga, venga, venga. Muerto. Muerto. Y nuevo level, ¿no? Y estamos listos. Son las seis y treinta y seis. Vaya, vaya. Bueno, vamos a empezar aquí. Sí. 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 Creo que sí es la buena, ¿eh? Voy a seis FPS, ¿eh? No. Ok Oh bueno Ok Ya creo que ahí sí, ¿no? Bueno, fue un poco tardadito, estamos ya un poquito pasadito después de la mediodía Tengo un calor insoportable Creo que voy a tener que ir a tomar un poco de agua de abajo, ¿no? Bueno Terminamos aquí, pues ahora pues vamos a dejar Vamos a picar aquí cuatro espacios Cuatro, si son cuatro, ¿no? Uno, tres Y aquí, bueno Ok, vamos a comenzar aquí Ah bueno, pero antes de comenzar me quiero poner en pausa Quiero comentarles pues que hemos mejorado un poco el canal Y este episodio pues va a ser un poco diferente, ¿no? Al igual que cuando compré pues el micrófono Pues quiero comentarles que de aquí en adelante Me verán ¡Hola! Así está, así estamos De aquí en adelante pues van a ver a JD Mucho gusto Pues tenemos una nueva adquisición Que es nuestra cámara HD De 1080p de Logitech Es una 920 Pues el día de hoy pues la fuimos a obtener, ¿no? Entonces, me falta la croma Eso, que ni qué Pero aquí tenemos Les presento la pared de mi casa Puro ladrillo Pero Vamos a tener croma Más adelante vamos a poner la croma Y vamos a poder poner un poco más Estética La vista, ¿no? Bueno, ya son casi las 6 de la tarde Ya he botado Pues hice Toda la Es que voy relento Les cuento que me volví a caer Y pues bueno Ya he botado toda la hilera Esta parte de aquí Ya la boté Entonces, principalmente estos 4 espacios Son los que van a quedar Y aquí van a haber pinchos Yo creo que voy a traer una carrerita Cemento Para que empiece a fraguar esto Y Lo vamos a poner Acá, ¿no? Bueno, ya estamos aquí Mejorando nuestros pilares Para que estén fraguados A las 10 de la noche Cuando sea Horda, ¿no? Así como ves la hilera Creo que se va Perfecto Creo que se va Bien, bien rápido Y se viene el primer rayo, señores Tenemos que apurarnos Ya son las 6 de la tarde Ahí vamos a recoger los escombros Y esto Y esto es el primer rayo El chimbador Esos truenos cada vez se acercan más Voy a tener que apurar un poco Vamos, vamos Ah, no, ya terminé Ya terminé, ya terminé, terminé A poner los pinchos A poner los pinchos Y nuevo level Vamos, vamos, vamos Vamos a ir a poner los pinchos Aquí me hace falta Me hace falta quitar esto Bueno, ahora los vamos a dar A rotar Shit, no Así que no vamos a poder No dije rotar Así Así Vamos a hacer esta hilera ¿Me cortó uno? Sí Eh Me hace falta Ya Ok Esto lo agarro por dentro Y cerramos, ¿no? Ok, ok, ok Vamos a terminar de poner las estructuras Aquí ¿Dónde están las que hice? Esto creo que no me va a dar tiempo Estamos a 5 minutos 4 minutos Amigos De la horda Número 3 ¿No? Hierro Dejé el hierro Vamos 3 minutos Vamos, vamos, vamos Y se viene la noche, amigos Y estamos a punto de comenzar la horda 3 Vamos, que tengo que subir Por donde vendrán Viene por allá Viene por acá Y dejé los pinchos allá arriba Oh, cayó uno Vamos, vamos a irme también Este Se murió Perfecto, ¿no? Vamos a dejar un segundo la pistola Pues pues la pistola es bastante No es tan especial en este momento Y vamos a irme también Vamos, vamos El primer zombie Y traemos un mapa, ¿no? Yo que me estaba apurando tanto Están trabados ahí, ¿eh? Wow, 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 wow. Un poli, un poli. Un poli, bien. Bien, perfecto, ¿no? Te me fueron todas las, wow. Te me fueron todas las balas en ese, ¿eh? Si me trae otra, perfecto. Bueno, el nivel polirradiado, vieron que les dije, subí demasiado de nivel ah, y nuevo level, uno de pólvora, uh, allá viene alguien, y otro irradiado, no me mires, ven, ya me veo ah, carga, 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 explote, 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 explotó, wow, miren como dejó los, a la chucha, se imaginan haber recibido a estos dos policías en la estructura de arriba, con un montón de estructuras de madera, las botas, me caigo, me muero, que bueno que corrí con esta, no, bueno, y es de mañana, horda superada, y pues bueno, eh, vaya que la hice aquí, esos dos policías, si hubieran sobrepasado conmigo, ah, ahí quedaron bastantes, no, si llego, si llegaba, perfecto, no, perfecto, vamos a, a ver que nos, son las 4 y 28 todavía, no, la punta, nada, vamos a destruir a estos, vamos a empezar a llevarnos esto, y vamos a ir a ver el huerto, no, a ver como quedó todo lo de allá arriba, bueno, vamos a ir a ver el huerto, como les digo, voy muy lento todavía, esta es mi, mi salida, eh, secundaria, bueno, que es la que tengo más que ahorita, no, es la única que tengo ahorita, si ven, la salida que tengo ahorita, pues es demasiado larga, y no nos conviene, no, hay unas aquí arriba, ah, váyanse, váyanse, todavía está intacto, esta es la buena señal, ya salieron, no, uy, nos vamos a quitar todo esto, perfecto, y ahora, las semillas de té de vara, eh, me falta sembrar café, yo creo que, en la próxima vamos a traer café, para tener, por cualquier situación que se nos dé, no, y ahí estamos listos, ya hemos sembrado, ahí está con cuidado, perfecto, no, bueno, terminamos de limpiar, la base, ya tenemos los corredores limpios, con sus, eh, pilares, para que no se caiga todo lo de arriba, vamos a agarrar maderita, ya está spameando una horda, no, ya la vieron, y me voy a llevar, todo para vender al vendedor, y, son las cinco, creo que vamos a pasarla, en el campanario, no, hola yo, bueno, vamos hacia la ciudad, y nos quedaremos ahí en el campanario, no? y empezamos a darle, a luces, a darle a luces, a, Carros, todo lo que sea eléctrico Para poder tener Pues materiales para Para hacer la defensa eléctrica Bueno, ahí hay mucho Mucho carro todavía Al cual pues no les he dado Ahí está Ok, la todo Vamos a ir a la parte De esta casa Wow, fue por instinto Uy, se meció la policía Wow ¿Y cómo me dio ahí? Bueno, yo creo que nos vamos a ir Vamos, vamos donde me subo Oh, estuvo cerca eso Ok, bueno Vamos a la casa Bueno, son las 15.36 Del día 23 Me pasó el tiempo pero rapidísimo Vamos a hacer la otra Vamos a ver Sí Necesito ser para hacer la otra mezcladora Mezcladora, ¿no? Me falta el motor Ya lo tengo Bueno, ya la tengo de por sí La vamos a poner Y ya tenemos La otra mezcladora, ¿no? Y esto lo convertimos en piedra En cemento En cemento, ¿no? Vamos a hacer un puentecido por aquí Y vamos a bajar un segundo aquí, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y de último Aquí falta una Terminamos de aperturar los Los espacios en donde aquí van a salir los electrodos O los hostes Que van a ir conectados a los que voy a tener aquí abajo, ¿no? Así, ¿no? Perfecto, ¿no? Ya tenemos generador Vamos a meterle Y repostar Y seguimos que aquí estamos haciendo Labores subterráneas ¿Verdad? Para poder tener acceso Hacia las nuevas Hacia la nueva estructura Que estamos haciendo No es nueva estructura Sino que es la nueva defensa, ¿no? Aquí a la mitad Perfecto, ¿no? 1 2 3 4 5 6 6, ¿no? Ahora aquí viene la posición Aquí va a haber uno Aquí va a haber otro Y aquí otro Y para los demás Van a estar Van a estar Van a estar Van a estar acostados, ¿no? Así Aquí va a haber uno Aquí va a haber otro Van a estar todos los pins Aquí vamos a poder pasar Aquí también Y aquí también, ¿no? Vamos a hacer el bloque Y yo creo que ya están los postres Ok El switch va a ir aquí El switch va a ir aquí Que va a ser la defensa Tengo mi chivo aquí Por si miren que volteo Volteo a ver mucho abajo Es pues que estoy viendo mi chivo Y bueno Aquí tenemos el El generador Vamos a jalar Una línea de energía Hacia Hacia El switch Y del switch Hacia Este relay, ¿no? Vamos así Lo llevamos Hasta este que está aquí, ¿no? Y ya Comenzamos A tejer Y de este Se va al primero de abajo Y de este Viene El primero de aquí Al primero de aquí Al primero de aquí, ¿no? Perfecto, ¿no? Y de este Me voy para acá Para acá Al primero que está acostado, ¿no? A este Tengo hambre Tengo hambre ahorita Este Aquí Tiene Un perro Wow, es un oso Un oso ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, no! Muerto Muerto ¿Y hay otro? Wow, 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 wow Muerte Muerte muérete 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 y listo ¿no? se quedan estas dos lineas que son las terminaciones y en teoría no creo que funcione debido a que no creo que tenga suficiente potencia vamos a ir a prender allá pero bueno ya lo tenemos instalado aquí tenemos de potencia únicamente 478 lo vamos a activar y pues yo creo que esto va a consumir más ¿no? en teoría ya esta prendido y dice que tiene no tiene ah bueno jeje con razón la había conectado al de arriba vamos a ver ese de aquí ¿no? bueno viene la de aquí viene hacia aquí ¿no? ok ahora si hay consumo vamos a ver ahí ah si me alcanza o sea ya tengo defen- tenemos defensa señores si hay que verlo aquí ¡ay! si funciona si funciona si funciona y vamos a ver De hecho, les comento Ya detecté la falla Era un bloque No, era un poste La cual no estaba conectado Un poste de aquí, si no estoy mal Pero bueno La cuestión es que tenemos que tener Una conexión de entrada y una de salida Únicamente en los últimos dos postes Pues que tenemos que Que son las terminaciones Ya todos los Postes pues tienen electricidad ¿Se acuerdan que tenía una sí, una no? Una sí, una no Pues ahora ya están todas 5 watts, 5 watts Y si gustan pues miramos aquí En el segundo nivel En donde está Todas están ya Alimentadas Bueno, aquí tenemos las dos terminaciones Creo que aquí Sí, me falta esa Que es la que voy a utilizar Con los que están adentro ¿No? Son las 16 de la tarde O sea, son las 4 de la tarde Yo creo que sí me da tiempo Vamos a ver En donde tengo los airdrops Vamos a ver A este Y luego vamos a ir a este Este creo que ya lo hice Pero vamos a ir a ver ¿No? Aquí está el airdrop ¿No? ¿Listos? ¿Listos? Ok Esta ya me lo sé Esta ya me lo sé Hay que escucharlo Bueno Perfecto, ¿no? Nada mal Sí, aquí está abajo Bueno, vamos Vamos rápido Vamos, vamos, vamos Tenemos... No, hice Tenía espacio Aquí ya puedo Creo que voy a tener Que soltar algo Perfecto, ¿no? Y esto Creo que voy a soltar Esto Bueno, vamos para arriba Aquí Y aquí, ¿no? Wow Y siempre que salgo Empieza a llover, ¿no? Bueno, vamos aquí Aquí va a ir cerrado Esos sonidos de la noche, ¿no? Escalofriantes Aquí va a ir cerrado Siempre Sin embargo Como tengo que hacer todavía Las estructuras Eléctricas Que van a ir ahí Porque faltan todavía Estructuras eléctricas Tengo que conseguir más motores Pero por el momento No me están interrumpiendo Entonces de aquí Tengo que cerrar Esta parte de aquí, ¿no? Bueno, es la 1 y 25 En la mañana Pues ya terminé De poner unos cuantos Estructuras Que me he fabricado También me fabriqué Una de mi escotilla Para tenerla Segura La entrada Y pues bueno Así va quedando El obelisco Yo creo que sí Va a haber que formar Otra columna aquí Que esa está muy larga Aquí no lo veo 1, 2, 3, 4, 5 Pero aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno Este va a ser Nuestro soporte central Creo que es necesario Va a ser un poco De más gasto Pero No me la quiero jugar No me la quiero jugar A que se me caiga Todo el obelisco Y perder todo este Valioso Valioso Este Material, ¿no? Bueno Voy a saltar aquí Y es de mañana En 7 days to die Bueno Aquí Me agarraron Haciendo todavía Los faros de heno La verdad es que Si no me quiero caer Ni quiero pasar Otra quebradura Porque Se queda uno Jodidísimo, ¿no? Vamos a subir Nuestro Vamos a hacer Censor Cerramos Y ahí estamos ¿No? Bueno Y aquí Lo uno, ¿no? Comenta Hasta que no me caiga Lo voy a poner aquí Perfecto, ¿no? ¡Ii! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo quiero rellenar esta parte de aquí Vamos a poner aquí Abajo Aquí Este es mi andamio Es una caja Pero bueno Vamos a darle aquí Perfecto Y ahí estamos Ahora lo vamos a Perfecto Vamos a pasar rápido Sí Bueno Ya llegamos Hasta arriba Ya tenemos La famosa estructura Vamos a quitar este Vamos a Ah, nos venía que haber quitado este Vamos a poner este aquí Quitamos este Ponemos estos dos aquí Ahora sí Bueno Vamos a rellenar aquí Bien Ya tenemos Unos cuantos Bloques aquí Este es este Perfecto, ¿no? Dediqué un par de horitas Para hacer unas mejoras Las cuales se las voy a enseñar Veamos aquí Como pueden ver Tenemos una pared aquí Otra pared ahí Y Wow Y otra pared más allá ¿No? Entonces le hice Una especie de Como de pisos Para que tenga un poco Más de estabilidad La estructura Y poder Pues estar más seguro ¿No? Pues hoy vamos a Ahorita son las 8 de la noche Creo que me voy a dedicar Un poco A Hacer material A hacer más cemento Para empezar a hacer Bueno Y también para hacer Un tipo de Puente Un tipo de Para poder salir Hacia ambos lados ¿No? Y Les voy a explicar Más o menos aquí Ok No sé por qué Tendría que haberse abierto Pero bueno No Entonces Esos pinchos Pues se van a ir Y no sé si Le haré para acá La salida O La haré para acá No estoy muy seguro Tengo que crear otro Otro nivel De Si no estoy mal Tengo que salir otra vez Y bueno Eso es lo que tenemos Ya compuse Esta exclusa también La cual pues se abría Para un lado Y no me dejaba Bajar muy bien Ya la compuse Y como verán Pues aquí ya Tengo un poco Aquí tengo esta exclusa Para poder bajar aquí Y por si se revientan Algunos de los Postes de electricidad Pues Aquí todavía está fraguando este Pues aquí los podemos Conectar ¿No? Como les dije Pues vamos a hacer Uno Uno de los dos puentes Porque no creo que me llegue Para hacer los dos Necesitamos hierro forjado Cien Veinte resortes Y treinta electrical parts Ok hierro forjado Lo vamos a hacer aquí Y vamos a crear Una pequeña mina Porque me hace falta Hierro forjado Vamos a hacer aquí Ok Este es aquí Donde está el ascensor Y aquí es donde está La bajada ¿No? Si Vamos a Crear una Como mini mina Aquí necesito Bastante Bastante hierro Por este caso Pues que estoy Consiguiendo Este Nitrato de Pólvora ¿No? Bueno Si se han dado cuenta Pues no he cavado Mucho Únicamente he quitado La arena Y ya encontré Una beta De Nitrato de pólvora ¿No? O pólvora de nitrato Aquí tenemos Una Beta Bastante Bastante Jugosa De hecho Que tenemos que hacer También las luces Vamos a conseguir Material Para hacer Las luces Exteriores Y que nos puedan Alumbrar Eso sería bueno Hacer mañana ¿No? ¿Les parece? Reinforced Dropbridge Ok Vamos a hacer uno Yo creo que vamos a hacer De estas Vamos a agarrar Ah Plástico Plástico Creo que no tengo mucho A ver Esta Y plástico 126 Ok Y hierro forjado Estamos en el día 26 Faltan dos días Para la horda ¿No? Nos vamos a ir preparando Ya Lights De estas ¿No? Vamos a poner Cuatro Cuatro Perfecto ¿No? Fabricar Balas ¿No? Vamos a hacer De acá Vamos a hacer Las 42 No Vamos a hacer 30 Ya está Ya han Estado las balas ¿Si? Ya tenemos las balas Ya tenemos las luces Vamos a ir a colocar Las luces Ya las tenemos Una Dos Aquí Perfecto Perfecto Bueno yo creo que lo vamos a poner aquí ¿No? Perfecto ¿No? Ahora bien Veamos En este Y lo conectamos Hacia el switch Perfecto Perfecto ¿No? Y este switch Sacamos Las líneas A esta lámpara A través de este switch A esta Ahora vamos a prender El motorcillo Creo que este motor Lo vamos a dejar Allá abajo Con el otro ¿No? Vamos a ver Si me va a caber Si No se va Allá abajo ¿No? Ya activo Pues venimos Y le vamos a dar Energía Aquí ¿No? Ok Entonces ya Que tiene la energía puesta Perfecto Perfecto ¿No? Creo que suficiente Más Que con estas Ya no voy a tener que usar Pues el El casco de minero Aquí adentro ¿No? Perfecto ¿No? ¿Si? Perfecto Bueno Aquí vamos a tener que agregar Unos bloques Vamos a poner estos bloques aquí Ok Vamos a poner Aquí Ahí está Perfecto Vamos a ir a la ciudad A conseguir un poco de gasolina Son las 8 de la mañana Vamos a ir por aquí Yo creo que la gasolinera está por aquí Vamos a ir a dejar esto A la base Y venimos a traer esto ¿No? Bueno Eh Eeeh Wow Wow Jajajajaja Wow Oh 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 Por poco Y me arruina esta la sorpresa No la escuché Bueno y estoy infectado ¿Qué? Vale, sorpresitas que me ve aquí Ya ni vi que más había ¿De dónde habrán salido esos? ¿De dónde habrán salido esos? Oh, bueno Ya se viene lo bueno Uy, cómo se paró rápido ¿No explotó? Perfecto Tenemos Minimoto Vamos a empezar a agarrar más partes Para poder realizarla Que susto, ¿verdad? Entonces, chasis 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 de Minimoto Chasis de Minimoto Perfecto, fabriquemos Perfecto, perfecto Fabricamos Y manillar de moto Me faltan el faro Y eléctrica Manillar de Minimoto Fabricamos Y en 6 segundos Ya tenemos nuestro manillar Level 350 Perfecto Aquí ya tenemos nuestro Manillar y chasis Ya tengo el chasis Manillar para la Minimoto O sea que me voy a llevar El motor cheto Batería cheta Y las llantas chetas Y el sexto de compras Y el sexto de compras El algodón Y ahora vamos a hacer el asiento Asiento Fabricamos Y señores y señoras Amigos y amigas Tenemos Minimoto Llegamos a otra ciudad Bueno, vamos de regreso Ok, bajemos aquí Con cuidado aquí Yo creo que voy a tener que hacer otra por allá ¿No? Porque esto de estar dando la vuelta aquí Es bastante complicado ¿No? Hey, un ciervo Un ciervo Un ciervo Necesito comida Muerto Yo creo que el cuchillo Bien, lo tengo Siento, ciervo Otro ciervo Otro ciervo Muerto ciervo Ah Ok, perfecto Otro Hay más ciervos Perfecto Ya tenemos Tres ciervos a la vista O era cuatro Uno, dos Yo creo que son Ya ni me acuerdo cuántos van Ahí lo pondré Como subtítulo Para saber cuántos Ciervos van Bueno, vamos a entrar a A la estación de De bomberos Estación de policía Estación de bomberos ¿No? Wow Y ese vidrio tan cheto Perfecto Y esta vending machine Wow Me electrocutó esta vending machine ¿No? Bueno, tiene toda la razón De aquí que tenemos Y otra Ok Sí Bueno, vamos a darle a esta Ahí No te muevas Ciervo Muerto Muerto Perfecto Hola Loco Y esto Ok Ok Perfecto Hay otro Ciervo Ok Perdón Ciervo A mí no me vengas a gritar Una vez Te digo Y solo me traes esto ¿Qué te buscas, amigo? ¿Qué te buscas, amigo? Ve Me tuvo que salir Y ahora Ahora me lo vendes Creo que esto Sí Basta Vamos a ver Bueno ¿Cuándo cambia de stock? 28 27 Ok Vamos a ir a traer Vamos a ir a traer El dinero Y venimos a traer Ese esquema ¿No? Ese es bastante Bastante valioso Son 5.000 Bombas que tengo que gastar ahí Pero Nos va a servir bastante ¿No? Hola, Joe Ya regresé Mediodía Perfecto Yo busco Esto, amigo Vamos a ver Battery bank Sí Ya de inglesa Creo que te lo voy a comprar Y el wear tool Están bien, ¿no? Y bueno Vamos a seguir Sacando En la ciudad En la ciudad Vamos a ver Si aquí puedo subir Sí Yo creo que sí puedo subir ¿No? Perfecto Vamos a entrar aquí Al panda En Logan Hola Hola Menos diez Bad Effecto No Hmm Whoa Whoa Ah Bueno Ya nuestro primer Feral susto Y veamos Wow ¿Dónde me salieron tantas gordas, ah? ¿Dónde está? Ok Bastante cheta la La asa Oh, sí, señores Vamos, dale Oh Perfecto Un mini tesoro aquí A ver que tenemos aquí en la caja fuerte Bueno, creo que se viene una gorda Mejor me voy Sí, no Cabal Vénganse para acá Es más, voy a pasar de ella, ¿no? Son las seis de la tarde Vamos a empezar a hacer los postes de la otra Estructura Y a ello, ¿no? Vamos a dedicar a ello Tenemos que empezar a ver Me pico el ojo Cómo vamos a alumbrar Tengo que hacer Dos, cuatro, seis Ocho de luces, ¿no? De estos Focos móviles Focos móviles Focos móviles, ¿no? Vamos a hacer ocho Este 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 aquí Este aquí Y Listo, ¿no? Uno Dos Tres ¡Ay! Cuatro Cinco Seis ¡Ay! Vamos a empezar aquí Por esta esquina, ¿no? Entonces de aquí A este que tenemos aquí, ¿no? A este Y de este Al Segundo de abajo Ok Al Segundo de abajo Al Al segundo de abajo ¿Sí? Y del Segundo de abajo Al Tercero de arriba, ¿no? Ok Al tercero de aquí Vamos a hacer este que sea el de las luces Y este es el generador Y este es el generador cheto, ¿no? Vamos a ver Este, 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 este Vamos a ver algo aquí Ok Todos estos están funcionando, ¿no? Y aquel Aquel no Este sí Bueno, yo creo que no da para todo, ¿no? Creo que lo vamos a desconectar Y ahora Ah, 300, sí Sí, con razón no jala todo, ¿no? 301 Y 300, ¿no? Bueno Y yo creo que ya tenemos Este, todas las líneas Vamos a ver Ya, sí Ok Perfecto Bueno Ya tenemos nuestras Dos rejas Entrelazadas Y tengo que venir Y vamos a Bueno, vamos a apagarlo En la cual Pues son las 11 de la mañana Del día 28 Sí Hoy hay horda Hoy hay horda La vamos a pasar Con nuestras dos Defensas eléctricas Y bueno Vamos a prepararnos De una vez Creo que vamos a tener que hacer Unas cuantas Balitas más Ah, se hacen con balas Se hacen con cartuchos Y es mediodía, ¿no? Y tenemos airdrop Ah, lo tenemos cerca No hay nadie Me cabe Bien, me cabe, ¿no? Bien De algo me sirve, ¿no? Bueno, regresemos Bueno, tengo 95 balas De acá Tengo 136 balas De pistola 70 cartuchos Estos con estos 70 Y 215 Y 215 saetas ¿No? Y nos vamos a ir Solo Aquí ya terminó Vamos a ir a repararlos ¿No? Y bueno Me falta para estos Son las 9 de la noche Vamos a 9 menos cuarto Vamos a prender Activar Activar Y las luces, ¿no? Activar Aquí Prende las luces Se abre para acá, ¿no? Perfecto Nítido Ok, amigos Comenzamos Con Horda Cuatro ¿Por dónde vendrán? Para allá arriba Vienen ¿Ah? ¿Por aquí vienen? Sí Por aquí están viniendo Vamos a ver Si logran llegar Hasta acá ¡Ey! ¡Hola! Les metí una ¡Hola! ¡Y ahí vas! Bien Muerto el primero ¡Hola! ¡Soldado! Viene un soldado Perfecto ¡Ven soldadito! Perfecto, ¿no? Esa es la intención Que nomás caigan Pues Se electrocuten Muy bien Vamos bien Bien soldado Así me gusta Tendrían que venir De la ciudad Aquí Ahí se miran Los piecitos ¿Está? Están enterrados Completamente Uy, yo dije Un policía Ey Wow Eh, por eso me tenía Que traer las Las vendas, ¿no? Ok Perfecto Son las 11 de la noche Y todo tranquilo, ¿no? Chucho Muerta Creo que la pistola Ni la voy a usar Ese sí es policía Vamos a darle Vamos a darle Policía Unos flotes No es flotes Explotó Explotó, ¿ah? ¿Qué se voló? ¿Se voló una lámpara? Sí, una lámpara se voló No Oh, oh Ok Bueno Se voló los Ajá Los interruptores, ¿ah? Ok Bueno, creo que tenemos Que cambiar De lugar Los interruptores Vamos a ver Switch Vamos a ver Que necesitamos Switch El banco de trabajo Bueno, creo que Vamos a ir a traer Un par de switch Bueno, vamos a poner Otra vez Los Los switch Tengo que ver Donde los Tengo que ver Donde los coloco Después, ¿no? Bueno, vamos a conectarlo Principalmente Las de las defensas, ¿no? Aquí Ahorita no me interesa ¿Cuál es? A esta, ¿no? Ok ¿Tú? A esta, ¿no? Ahora sí Perfecto, ¿no? Bueno Ya lo solucionamos Ven lo que hace Un policía Ahorita no sé Ahorita Es lo que se me ocurrió Poner esta Como vaya Vamos a hacerte Un medio también Fabricar Y vamos a colocarlo Acá No me da Por la luz No me va a dejar Pero bueno Creo que más que suficiente Eso así, ¿no? Otro gordo No puede ser Muerto Perfecto Policía, ¿no? Policía Acá Remedio Remedio Para esa enfermedad Y es de mañana Bueno Hora superada Tengo que ver Lo de los switch Porque sí Me tomó por sorpresa Nunca pensé Que me fuera a explotar En la cara Bueno Sí tenía contemplado Que me fuera a explotar En la cara Un policía Pero nunca pensé Que me fuera A destruir Estos switch ¿No? Entonces voy a Creo que los voy a Dejar así como están Voy a crear una barrera En todo el lado Aquí Estas las voy a correr Bueno Vamos a apagarlas ya Bueno Esto fue lo que me trajo La horda Quitando estas dos cosas Con El hierro Y todo esto ¿No? Todo esto Es mío Esto también Todo esto fue lo que Me trajo la horda Y bueno Me voy a poner A reparar Voy a Ok amigos Hasta aquí llegamos Con este resumen Espero les haya gustado Por favor comenten No dejen de darle like En mi canal Yo soy JD Y nos veremos En el próximo resumen Hasta la próxima Saludos Hoy tenemos El día 29 Fue bastante Estresante Todavía siguen Los trenos